Punto por punto Oye, qué hermoso canta Shareni, te acabamos de escuchar, pues toda una trayectoria muy joven, ¿cuántos años tienes Shareni? Tengo 17 años 17 años y cantas como los dioses, hermoso, ¿dónde, cuándo nace, surge esta pasión por el canto? Bueno, pues nace muy pequeña, tenía como 5 años, según yo, empecé por una canción que me pusieron a cantar en el kinder a mi papá, la típica, la de yo tengo que decirte papá Sí, entonces pues se la canté y después del día de su cumpleaños también se la canté a mi papá y pues de ahí nació como que vieron pues El amor y la pasión por el canto le corre por las venas, a su familia, por parte de su mamá, le ha gustado siempre cantar Mi abuela, mis bisabuelos, mis tíos, la mayoría son, canta, pues les gusta cantar, les gusta la música Y han cantado, no solamente en fiestas que les acostumbra, sino también cantan de manera pública y han cantado en grupos, ¿es así? Sí, pues no, pública, pública, así como de que fueron cantantes acá profesionales, no, pero a lo que sé, tuvieron como que un bar Ellos tenían un bar y entonces ellos mismos armaron su grupo de música y tocaban en su bar Y aunque interpreta toda clase de canciones, lo suyo, lo suyo, es el regional Muchacha bonita Zampada, el resto por lo que será tu bien comprado Será mal gracia sea, valido tu pasada, es el mensaje para tu botella A su corta edad, tan solo 17 años, Shareni se ha presentado en diversos escenarios y ha representado a su municipio, Yautepec y a Morelos, en diversos concursos He participado en varios eventos, tanto como locales, nacionales, estatales, como ya lo mencionaron Este, por parte de la prepa, más que nada he ido a concursar a lo que es la UTES Este concurso, quedando en cuarto lugar, he concursado en el concurso local de Yautepec Yautepec canta, quedé en tercer lugar Y apenas concursé en el, se llama, este, NIEP Fue, es un concurso nacional, tuve que pasar por tres fases Pasé la interna de la prepa, quedando en primer lugar Este, logrando pasar a las estatales Este, quedé en primer lugar en las estatales Y ya nos fuimos a las nacionales, al estado de Guanajuato, a representar al estado de Morelos Su sueño es seguirse preparando y hoy por hoy, toma clases en la Academia de Canto Friedman Estudio Con el maestro David Friedman Pues muy bien, la verdad el maestro es muy buena persona, le tengo mucho cariño al profe Friedman Y pues ahí estamos, sacando eventos, proyectos y espero nos vaya muy bien en los próximos proyectos que tenemos Y como a un diamante, hay que pulirlo y pulirlo para darle valor Shareni es talento, Shareni es voz, Shareni es sensualidad, Shareni es identidad nacional Shareni es folclor, Shareni es picardía, Shareni es simpatía Shareni es una estrella en el firmamento artístico Y así como las estrellas en el firmamento, pues hay millones, hay billones, hay trillones de estrellas Que brillan y tienen su propia luz, como el sol, así Shareni también tiene su propia luz Y es una estrella que está creciendo y tiene su propio brillo, su propia luz ¿Qué les dirías acerca del canto a aquellas personas que como que tienen interés, tienen intención Pero dicen, pues yo no nací con una voz privilegiada como Shareni, me gustaría, pero no me atrevo Pues que lo intenten, sinceramente no todo, muchos dicen que si no canto, pues no, no puedo lograr cantar bonito Pero pues no, yo pienso todo lo contrario, todos pueden llegar a cantar, es cuestión de disciplina Y estar, pues disciplina más que nada ¿Cuál es tu idea, a dónde quieres llegar? Mis planes están más en dedicarme a lo que es a enseñar, la enseñanza, ser maestra Ella es Shareni y junto con otras dos alumnas de la academia y el maestro Friedman Se presentarán en noviembre en un restaurante de una plaza comercial en Cuernavaca Entre tanto, los dejamos con esta impresionante voz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! No.